Fue una mujer íntegra y muy coherente y lo vamos a recordar así yo creo que el pueblo la recordará así como una gran voz quizá la más importante voz en el bolero de la canción romántica de este país en los últimos 50 años Marina cultive con ella una gran amistad una amistad sincera era una maestra en el escenario aprendí de ella muchas cosas estoy emocionada y estoy sintiendo pero feliz porque alzó un vuelo en la cadencia de un bolero al cielo y está cantándole al Señor de una mujer de fe ¡Voluntad! 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 ¡Voluntad!